Bien, y queremos seguir profundizando en este tema, también hablar de la postura que ha asumido el gobierno chileno, que se suma a otros países, otras naciones que reconocen al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Miles de venezolanos marcharon en Caracas y otros países, incluso en el nuestro, el día de ayer, contra Nicolás Maduro. Vamos a conversar de este tema, nos acompaña para eso el ex canciller Ignacio Walker, que está ya aquí en el estudio con nosotros. Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues Carla, buenos días. A ver, antes de ver cuáles pueden ser las salidas, qué significa esto para Venezuela, quiero partir por la postura chilena, que ha causado algo de división también en la oposición, por supuesto el apoyo del oficialismo, pero desde el Partido Socialista algunas voces, desde el Frente Amplio otras y desde el Partido Comunista, han dicho que es irresponsable lo que ha hecho Chile, que esto finalmente va en contra de la autodeterminación de los pueblos y que es un golpe de Estado. ¿Qué piensa usted? ¿Es correcto? Bueno, lo más importante, Carla, no es lo que digan o digamos los partidos políticos. La democracia cristiana, mi partido de ayer, ¿no es cierto?, ha hecho una declaración pública de apoyo a Juan Guaidó, ¿no es cierto?, como presidente interino. Lo importante es que la comunidad internacional empieza a jugar un rol y desde nuestro barrio, nuestro vecindario, porque Venezuela es parte de América del Sur, está el Grupo de Lima. Recuerde, Carla, que el Grupo de Lima fue creado bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, con otros 12 presidentes, ¿no es cierto?, de América Latina y con el canciller Heraldo Muñoz, y ahí vino la primera gran declaración, cuando el Grupo de Lima hace un año declara la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Capítulo 2, en mayo viene esta elección fraudulenta, así, ¿no es cierto?, la declaró la comunidad internacional, se asumó la OEA, ¿no? Y ahora Nicolás Maduro asume, pero hay un artículo 233 de la constitución bolivariana, o sea, la propia constitución venezolana, que dice que hay falta cuando una persona no puede asumir. ¿Y por qué no puede asumir? Porque tanto el Grupo de Lima como la OEA han declarado ilegítimo a este nuevo gobierno de Nicolás Maduro. ¿Tenés su mirada? Termino con esto. Si la comunidad internacional hace todo eso en el último año, hay una cosa que no podemos hacer, generar un vacío de poder, ¿no? Lo responsable de la comunidad internacional y de las autoridades que asuman, es generar alguna autoridad que permita un tránsito pacífico a la democracia, convocando elecciones libres. Y por eso el apoyo al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y eso no es intervencionismo? ¿Qué pasa con la autodeterminación del pueblo venezolano de poder escoger a sus autoridades? Y finalmente, ¿qué le parecen estas declaraciones de Maduro y otras personas que en Chile apoyan esa mirada de que esto viene orquestado desde Estados Unidos? Pero si Nicolás Maduro, lo único que ha hecho es desconocer la libre expresión de la voluntad popular. Me explico. Esta Asamblea Nacional, que es el Parlamento, ¿no es cierto?, venezolano, fue elegida democráticamente en el 2015 por el pueblo venezolano. De acuerdo a la constitución bolivariana y ganó la oposición. ¿Qué hizo Maduro? Desconoció a la Asamblea, al Parlamento, creó paralelamente una Asamblea Constituyente a la que le confirió, ¿no es cierto?, el carácter de legislativo y por lo tanto están borrando con el colo que ellos mismos escriben con la mano. ¿Eso justifica entonces la postura de la comunidad internacional y la de Chile? Entre otros elementos, pero sobre todo el pretender asumir, como lo ha hecho en los últimos días, ¿no es cierto?, un gobierno que la comunidad internacional declara que es ilegítimo y lo mismo ha hecho la oposición en Venezuela. Entonces, piensa usted la comunidad europea. El día de ayer hizo una declaración muy importante que llama a escuchar al pueblo, hacer elecciones libres y, ojo, dice el órgano legítimo democrático en Venezuela es la Asamblea Nacional. Esa es la Unión Europea. Ahora, Ignacio, ¿cuáles son los efectos prácticos de tener a este presidente encargado de Venezuela pero tener a Nicolás Maduro todavía como quien controla todos los poderes del Estado, como el que controla las instituciones, hasta ahora con un respaldo del mundo militar, porque no hemos visto lo contrario, salvo un levantamiento a principio de semana de 27 efectivos que finalmente quedaron detenidos. Mire, ¿qué es lo importante? Que la oposición, por primera vez en 20 años, porque el régimen chavista parte en 1998, con una elección democrática de Hugo Chávez, ¿no es cierto?, la oposición tiene una cara visible, pero no es una cara partidaria solamente, es el presidente del Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, que asume en virtud del artículo 233 de la Constitución para evitar este vacío de poder. Porque si usted declara ilegítimo un gobierno, como lo ha hecho la comunidad internacional, bueno, usted no puede quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto?, viendo un vacío de poder que pueda conducir a una intervención militar, a una guerra civil que yo descartaría a priori y como cuestión de principio, porque es lo peor que le pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, a Venezuela. La guerra civil supone la división de las fuerzas armadas, uno no quiere eso, menos la intervención militar, alguien tiene que gobernar. Entonces, Nicolás Maduro tiene un interlocutor institucional, porque no es solo partido, le insisto, es un cargo del Estado. Sí, pero es una institución que él no reconoce. Ah, sí, pero... A la Asamblea Nacional. Pero fíjese que está el pequeño detalle, que esa institución, que él desconoce, como bien usted dice, fue elegida por la voluntad popular en una elección democrática, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, el año 2015. Entonces, ¿qué más o qué menos puede hacer la comunidad internacional? Yo le reitero, esto partió con el Grupo de Lima, el gobierno de la Presidenta Bachelet, muy bien, con el que hacía en Muñoz, diciendo aquí hay una ruptura del orden constitucional. Entonces, ¿qué tiene que procurar la comunidad internacional, pero sobre todo el pueblo venezolano? Una salida política, una salida lo más pacífica posible, a la plena democracia, ¿no es cierto?, como lo que hicimos aquí en Chile. Ahora, ese sería el escenario ideal, ¿cómo se alcanza ese escenario ideal? Me imagino que también va a depender mucho de cómo reacciona Nicolás Maduro. Ya hay algunos que se preguntan si Guaidó no puede ser detenido. Tenemos otros líderes políticos que han sido detenidos, Leopoldo López, que es como un antecesor de Guaidó. Y que son muy cercanos. Algo así podría precipitar un escenario peor. Hoy día Nicolás Maduro tiene algún tipo de restricción, de freno, para pensar antes de, por ejemplo, apresar a Guaidó, tomar alguna represalia. Bueno, ya lo detuvo hace pocos días, acuerde. Sí. Pero rápidamente lo dejaron libre y Nicolás Maduro desconoció. Dijo que aquí habían sido los del SEBIN, que en el fondo habían tomado acciones propias. ¿Se puede complicar la situación en Venezuela? Pero mire, Carla, hay tres escenarios que hay que evitar. A ver. Que son insostenibles. Uno, el statu quo, más de lo mismo. Como si nada, eso no es política. Eso se rompe ayer de alguna manera. Sí, por eso le digo, pero el statu quo era insostenible. Maduro estaba y está en una situación insostenible. Dos, la intervención militar. ¿No es cierto? Eso la comunidad internacional ha sido clara. Ahora, ayer Estados Unidos habló de llegar a la... Pero esa es la frase típica de un poder hegemónico, ¿no es cierto? Que realmente yo no le asigno mayor. No hay que leerlo como una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. No habrá buconada, propia de una potencia hegemónica. Entonces, primero el statu quo, segundo la intervención militar y tercero la guerra civil, que es lo peor, que es cuando se dividen las fuerzas armadas. Yo tengo la impresión de que las fuerzas armadas no se han dividido y no se van a dividir. Pero están con maduro. ¿Ah? Pero están con maduro. Aparentemente sí. Pero ¿cuál va a ser la prueba de la blancura? Esto se sale de control, se sale de madre, en un solo escenario. Si las fuerzas armadas disparan contra el pueblo venezolano. Usted veía ayer cientos, cientos de miles de personas en Venezuela marchando en las calles. Uno no puede desconocer ese antecedente. Con un líder indiscutido de la oposición. Porque la oposición por primera vez en 20 años está unida. Pero ese líder, le insisto, es una autoridad del Estado. Ignacio, en ese escenario, que obviamente es el que nadie quiere, si eso ocurriera, ¿cuánta responsabilidad tendrían los países que hoy día están respaldando a Guaidó? Y se lo pregunto porque desde el Frente Amplio, por ejemplo, decían que si venía un derramamiento de sangre, Chile iba a ser responsable por estar apoyando a este presidente encargado. Mira, Carla, lo más fácil es lavarse las manos. Ponse a Pilato. Y decir, mire, esto no es un asunto mío. A propósito, el presidente López Obrador, ¿no es cierto?, que no suscribió la declaración de Lima. Presidente de México. De México, perdón. López Obrador, sí. No, lo estoy aclarando simplemente para quienes nos ven. Que no suscribió la declaración de Lima de hace dos semanas cuando declara ilegítimo, ¿no es cierto?, al gobierno de Venezuela. Y ahora lo reitera. Se equivoca medio a medio. Porque él tiene un concepto del principio de no intervención que está en la Carta de Naciones Unidas del año 45. El principio de no intervención está ahí. De no intervención. La autodeterminación. Pero en 60 años, Carla, ese principio ha sido reinterpretado. ¿En qué sentido? El límite del ejercicio de la soberanía de un Estado es el respeto por los derechos humanos. Esa es la doctrina universal hoy día. Por lo tanto, usted no puede invocar el principio de no intervención, ¿no es cierto?, para violar los derechos humanos. Y qué duda acaba de que la dictadura de Maduro, con 3, 4 millones de personas en el exilio, 12.500 personas detenidas en los últimos cuatro años, 230 presos políticos, ¿no es cierto? Bueno, con toda esta situación de desgobierno que se está viviendo, no basta con el principio de una intervención. Es una forma de lavarse las manos. Yo prefiero correr el riesgo. Ojo al secretario general de la OEA, ayer, apoyando a Juan Guaidó. El tema no es Juan Guaidó. El tema es una salida política sobre una base institucional, artículo 233 de la Constitución, presidente de la Asamblea Nacional, y por lo tanto, la litis está trabada, como decimos los abogados. ¿Hay una interlocución? ¿Hay una dualidad de poder? Sí. Pero en términos de legitimidad, del punto de vista de la comunidad internacional, hay una asimetría. Porque la ilegitimidad del gobierno de Maduro, que ha sido declarada por el Grupo de Lima y por la OEA, ¿no es cierto?, va ahora acompañada de lo que muchos consideramos la legitimidad de Juan Guaidó. Me gustaría quedarme en la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Muchos se preguntarán por qué se declara que este periodo que asumía Nicolás Maduro es ilegítimo. ¿Por qué esas elecciones, que supuestamente fueron libres y democráticas, son impugnadas de alguna manera y no se reconocen desde la mirada internacional? Porque la elección de mayo fue un fraude completo, y así lo declaró toda la comunidad internacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Corrió solo, inventó un candidato de la oposición, ¿no es cierto? Se convocó en un mes y medio a la elección, ¿no? Y antes de eso desconoció la existencia de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Entonces, es tan reiterada la conducta de transgresión de la constitución bolivariana, de Chávez. Si lo que están invocando, ojo, que hoy día hay muchos chavistas que sienten que Maduro ha traicionado la revolución bolivariana y el chavismo. Muchos de ellos están presos, ¿no es cierto?, y detenidos. Y veíamos un conato de sublevación. Yo no quiero sublevaciones, yo creo que nadie quiere sublevaciones. Entonces, el gran signo de interrogante es que van a ser las Fuerzas Armadas. No pueden intervenir militarmente, eso es ilegítimo. No pueden ir a una guerra civil, dividirse, pero tampoco pueden disparar contra el pueblo venezolano, que está movilizado pacíficamente, políticamente. ¿Pero qué deberían hacer entonces en ese escenario, públicamente, restarle el apoyo sin tomar acciones? ¿Cuál es una salida amigable para que las Fuerzas Armadas se descuelguen? Sí, Guaidó ha llamado a que las Fuerzas Armadas no obedezcan al presidente Maduro. Eso es una zona de riesgo, es cierto. Pero ¿por qué él asume esta autoridad? Asume esta autoridad provisional como presidente interino o encargado para el solo efecto de convocar una elección libre y democrática. Porque ¿quién tiene que dirimir esto? No la Fuerza Armada, no Estados Unidos, ni siquiera la oposición, el pueblo venezolano. Eso es la democracia. Hoy día hay una dictadura. Todos los informes internacionales que usted lee de clasificación de países, Venezuela, que era una democracia, porque Chávez fue elegido democráticamente, en el año 98, hace 20 años. Pero hoy, evidentemente, que hay una dictadura, es un régimen autoritario, desconoce la voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional, se autoatribuye a través de una elección fraudulenta, el poder para cobrar seis años más, seis años más, hasta el 2025. ¿Alguien cree, con dos dedos de frente y con la mano en el corazón, que Maduro, que tiene todo este forado de ilegitimidad, que es un régimen corrupto, para qué decir el descalabro económico? Un solo dato, Carla. Fíjese que Venezuela, que es un país petrolero, ha pasado de producir tres millones de barriles al día, a un millón de barriles al día, el descalabro de PDVSA, la crisis alimentaria, la falta de comida, de remedio, el exilio de tres, cuatro millones de personas. Veíamos cómo celebraban, me dio tanto gusto aquí en la Plaza Italia, los amigos, hermanos y hermanas venezolanos que están en Chile, ellos nos dieron la mano durante la dictadura de Pinochet. Hoy le estamos devolviendo la mano, no solo en Chile, en muchos países de América Latina. Entonces, no sabemos lo que va a ocurrir, pero esto, a mi juicio, genera una dinámica política, no militar, una dinámica política en que la resolución es de Venezuela, pero la comunidad internacional ha dicho basta, ¿no es cierto? Y no puede seguir de brazos cruzados. Bien, pues Ignacio Góquer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Gracias.